Música ¿Cuál es tu situación Jorge? Mi situación es que en el barrio Azul yo tengo muchos problemas con la comunidad de los vecinos y ya me lleno en una situación con unos juegos que tengo que estoy muy presionado y tuve que venir hoy a la fiscalía porque están jugando con mi vida bien profundo cuando dice que están jugando con su vida usted quiere decir como así Bueno en mi casa yo llego y ha sido atentado en muchas ocasiones como fue en un momento que anoche fui atentado con un machete comiéndome unos bombarde grano frente a la calle Wow Esa fue una herida que si me ha sido que no me descuido y ha tenido hipertensión ¿Quién lo le dio? Ese muchacho se llama Helio ¿Cómo? Helio ¿Qué le dijo él? No, ella ha tenido varias ocasiones Yo llegué de trabajar ayer y estaba bajando en otras casas que tengo en el patio y él se afrentó y me tiró con los cinco piedras ¿Pero por qué la situación entonces? Yo no me explico Hay varias ocasiones que ha tenido atentado conmigo ¿Habían tenido problemas antes? Ella ha tenido problemas conmigo En varias ocasiones no me explico Y aparte de eso entonces ¿Qué le ha dicho él? Bueno, él me ha agredido otras veces yo no he querido tirar eso para adelante porque lo consideraba como un amigo pero ya veo que no había amigo ¿Entonces qué le pido a usted a las autoridades? Bueno, yo le pido que mi vida está corriendo mucho peligro un poco más de consideración porque no lo tengo ¿A quién entonces usted responsabiliza de lo que le pueda pasar? Bueno, ahora mismo él es que está agitando mal y ahora mismo llegué al trabajo y tuve otro atentado donde Juanito Rey hay evidencia en la cámara por otro caso ayer en la cancha duela ¿Cómo se llama esa persona? Lo de ayer el de ayer fue Helio Helio Y ahora vengo por Willy y Emeyo que también ayer tuvieron otro atentado por un chile de comida de y con mejor agredirme a mí dentro de la fábrica de Don Guillo Rey y Juanito Rey ¿Teme entonces usted por su vida? Pero muy temado Mire, yo quiero una seguridad porque ya en mi casa no me siento impotente a llegar a mi casa ¿Usted le pide qué? ¿Usted pide el caso? Bueno, una protección para mi vida porque me siento impotente ¿Cuál es nombre suyo? Jorge García ¿De dónde es usted, Jorge? Yo vivo en el barrio Santa Ana